¡Hm! ¡Kasudomo! La primera pregunta es dejada por Zoroark Exelier que nos dice ¿Es posible que veamos a Jerjes en las gradas viendo a Leonidas y apoyándolo? Y bueno la verdad es que si veo posible que Jerjes aparezca en las gradas pero tanto como apoyándolo no estoy muy seguro Ya que a final de cuentas no es que ambos sean amigos Además de que Jerjes se sentía un dios por lo que probablemente incluso se encuentre apoyando a Polo Pero bueno sería interesante ver su aparición Y la segunda pregunta de Zoroark nos dice Debido a este combate ¿Cuáles crees que serían los rivales de Simo Haya y Odín? Ya que estos dos eran los oponentes perfectos para Leonidas y Apolo Y bueno la verdad es que esta pregunta sinceramente me llama bastante la atención Ya que como dices a estos dos personajes les quitaron sus más grandes rivales Al menos desde el punto de vista del fandom Pero bueno precisamente uno de los combates más sonados y que he escuchado una y otra vez Es el de Simo Haya contra Odín Aunque personalmente no me parece la opción más adecuada Creo que más que nada se pide este versus porque había un fanfic al respecto Pero yo personalmente no veo tan compatibles a estos dos Ahora si diciendo mis teorías sobre quien enfrentará a Odín Creo que uno de mis mejores candidatos sería Siegfried Ya que parece ser que estos dos van a tener historia Aunque también Ostradamus podría ser una buena opción Y hablando directamente de Simo Haya La verdad es que si me quitaron a mi candidato principal Pero si tuviera que decir a alguien Tal vez se pueda enfrentar a Loki o también a Susano Ya que creo que en este punto ya no tenemos peleadores de largo alcance tan claros Pero bueno ya veremos que es lo que ocurre Y ahora continuamos con la segunda pregunta que es de Sort63 Y nos dice ¿Crees que alguno de los personajes de este combate de Leonidas contra Polo Tendrán dos pasados como ya viene siendo costumbre O que dejarán un pasado para cada uno? La verdad es que creo que algo que se tiene que corregir Es que a final de cuentas se les dé la misma cantidad de pasado a cada uno de los personajes Para que así no se vea tan claro quien va a ser el ganador Ya que si un patrón que se ha estado repitiendo Es que el pasado más completo y más traumático se lo dan al ganador Y honestamente me gustaría que en esta pelea No sepamos directamente quien de los dos va a ganar mediante los pasados Por lo que el hecho de dedicar dos capítulos de pasado para cada uno de ellos Me parecería lo más correcto Pero bueno continuamos con la tercera pregunta Que es de Fenix el guerrero inmortal y nos dice Pregunta Pokedra ¿Te gustaría que Siegfried tuviera un final similar a su homónimo El caballero Siegfried de Alpha Del anime de Saint Seiya Y se inmolara junto con su oponente Para así evitar darle ventaja a los dioses en el torneo Y por qué no Para un final más dramático Que Brújil se sacrificara junto con él Saludos Y bueno la verdad es que creo que Siegfried Será un personaje súper importante Y este sería un final genial Imagínense que tanto hemos pedido el empate Y a final de cuentas Siegfried es el encargado de dárnoslos La verdad es que creo que un sacrificio de esta manera para el empate Sería uno de mis mejores escenarios Es decir que un personaje decida colapsar Y se lleve hacia su rival Obviamente perdiendo ambos Pero no cediendo ningún punto al otro bando La verdad es que ver este tipo de conclusión En un combate me gustaría Pero bueno continuamos con la cuarta pregunta Que es de Venom Master Y nos dice Pregunta ¿Crees que Belzebú tenga algún otro plan malvado en mente Y lo implemente en alguna de las próximas rondas del torneo del Ragnarok? Ya que ten en cuenta Que él fue quien implantó esa célula de Hayun en Zerofuku Saludos Pokedra Y bueno la verdad es que creo que una de las razones Por las cuales Belzebú quedó con vida Es porque todavía tiene algo que hacer Además de que también creo que la muerte de Hades Va a tener importancia en determinado momento Por lo que si tengo muchas expectativas con respecto a Belzebú La verdad es que honestamente en su combate Creí que habría algún tipo de transformación Ya que después de ver lo que hizo con Zerofuku Pensé que tal vez en su propio cuerpo También podría hacer algo similar Aunque a final de cuentas no se vio nada al respecto Pero yo si creo que Belzebú tiene mucho conocimiento demoníaco Y va a volver a aparecer tardó temprano Sabemos que todavía queda un peleador infernal Como lo es Anubis Por lo que puede ser que Belzebú Cobre relevancia una vez más en ese momento Pero bueno pasamos con la quinta pregunta Que es de Atreserta y nos dice Hola Pokedra espero que estés bien Esta vez tengo algunas preguntas Espero pueda responderla Saludos Número 1 Viendo lo exhibido por Leonidas ¿Qué esperas de los siguientes capítulos? A mi en lo personal me decepcionó Que se enoje y se altere tanto Siendo que como líder militar debería ser más estratégico Y parece que solo se deja llevar ¿Qué tal si al final gana su pelea similar con Poseidón? Es decir que Apolo por escuchar a los demás Cae en ego y pierde Y bueno respondiendo a todo esto La verdad es que el capítulo que acabamos de ver También me dejó muy decepcionado Yo esperaba como tú A un Leonidas mucho más estratégico Es decir la razón por la que un ejército de 300 Pudo enfrentar a un ejército de miles Es por pura estrategia A pesar de que si los espartanos son fuertes Obviamente la manera en que puedes enfrentar A tan absurda cantidad de rivales Es porque pelean de manera coordinada y estratégica Siendo aquel que los lideró el mismísimo Leonidas Por lo que desde esa base Ya tendríamos que saber que Leonidas Tiene que ser un personaje inteligente y estratégico Cosa que hasta el momento no ha mostrado Pero por el avance del próximo capítulo Parece ser que a final de cuentas Leonidas solo estaba probando las habilidades de Apolo Por lo que si podríamos ver una revelación De que todo lo que vimos en este punto Era parte del plan de Leonidas Además de que creo que la verdadera molestia de Leonidas Surge después de que sus propios guerreros espartanos Comienzan a hablar de la injusticia Leonidas realmente no reclamó al respecto Pero bueno la segunda pregunta De a tres nos dice ¿Cómo será el asunto con Ra? Por la mitología egipcia Debería ser tan fuerte como Zeus y Odín Y tener el mismo rango y jerarquía que ellos Y seguramente igual O porque solo Anubis saldrá por los egipcios Y bueno la verdad es que yo también estoy de acuerdo En que meter a otro dios egipcio Habría sido bueno Pero sabemos que a final de cuentas Al parecer en el mundo de Shumatsu no Valkyrie Tanto los griegos como los nórdicos Parecen ser mayoría Y de las otras culturas o religiones Solo se eligió un combatiente A mi parecer más que nada esto fue Para tener la mayor variedad posible Además de que si el asunto de griegos Contra nórdicos era cierto Pues obviamente por eso esos dos bandos Tienen más personajes Pero bueno hablando del asunto de Ra Yo creo que claramente Va a estar en la historia de Anubis O al menos debería ser mencionado Aunque sabemos que en ocasiones Shumatsu no sigue tan fielmente la mitología Por lo que solo puede hacer una pequeña aparición Pero dejando en claro que Anubis Es el más fuerte de los egipcios Y bueno por otro lado La tercera pregunta nos dice ¿Cuál sería la relación entre Satanás y Hajun? Básicamente han dicho que son demonios O dioses demonios legendarios Sumamente fuertes y antiguos ¿Creen que se hayan cruzado alguna vez? O tal vez haya más demonios O dioses demonios como ellos? Y bueno la verdad es que el asunto del inframundo Ha quedado con varios misterios importantes De hecho la situación de Satanás Se suponía que se tenía que resolver con Belzebú Pero a final de cuentas nada pasó La única opción que nos queda es Anubis Y que por ahí podamos saber más al respecto Pero directamente la única forma que veo En que realmente podamos saber más acerca de eso Es que se haga un spin-off De algún personaje del inframundo Yo creo que ya con esto Si podríamos tener mucho más información Respecto a las criaturas demoníacas Que hay en el inframundo en Shumatsu no Valkyrie Y la verdad es que un spin-off dedicado a Hades Me gustaría bastante Vamos a ver si se animan Pero bueno ahora pasamos con la sexta pregunta Que es de Andy Zambrano Plus Y nos dice Número 1 Si no es Leónidas ¿Quién consideras que será el peleador humano De la última ronda? ¿Y contra quién se enfrentaría? Bueno creo que la respuesta Contra quién se enfrentaría Es la más fácil A mi parecer El último dios en pelear será Odín Al menos así parece la situación Ya que se nos ha mostrado La importancia de Odín Y que él está detrás De alguna manera De todo el Ragnarok Por lo que sin duda Odín tendría que ser El último dios Ahora la pregunta es ¿Quién enfrentará a Odín De los humanos En esa última ronda? Y esa si es una pregunta Muy difícil Ya que como dije Siguiendo la historia Creo que Siegfried Podría ser un personaje Construido para eso Hay muchísimas posibilidades Y personalmente Sería mi candidato principal Aunque sabemos Que a final de cuentas Cualquier cosa puede ocurrir Nostradamus Creo que en términos de poder Sin duda alguna También podría tener El potencial de enfrentar a Odín Y sería interesante Aunque no sé Si este combate Podría tener tanto trasfondo Como si lo tiene Siegfried Y por último No descartemos A Okita Souji Que no pelea Y no pelea Y a final de cuentas Podría ser que le dejen El último combate La verdad es que Ya ni estoy seguro Pero bueno La segunda pregunta De Andy nos dice ¿Crees que el volumen De Rasputin Podría ser un bastón mágico? La verdad es que Creo que sí Sabemos que probablemente Uno de los recursos Principales de combate De Rasputin Va a ser la magia Por lo que un bastón mágico Como volumen Tendría muchísimo sentido Para así poder potenciar Su magia Creo que esa es una opción Pero bueno Continuamos con la séptima Pregunta Que es de Mizukita Ugu Y nos dice Hola acá mis preguntas Número 1 ¿Crees que Rasputin Sea un personaje clave O que oculte algo importante Para la trama? O sea uno de los últimos Luchadores Esto porque es el único humano Que no se ha revelado aún Y hay un gran misticismo En su imagen La verdad es que Esto me sonaría Bastante importante Pero no estoy muy seguro Ya que las últimas rondas Hemos tenido La revelación de personajes Que no se habían mostrado Antes de repente Estoy hablando Del caso de King Shin Juan Y del propio Leonidas Los cuales a pesar De que no se revelaron Con anterioridad A final de cuentas Solo se presentaron En el mismo combate Y ya Y a mi parecer Veo poco probable Que Rasputin Vaya a ser El último peleador Del Ragnarok Por lo que yo pienso Que simplemente Va a aparecer En determinado momento Aunque si me llama La atención Que este sea El último peleador En ser revelado Por lo que Conociendo a los mangakas Muy probablemente Tengamos alguna sorpresa En su diseño Pero una vez más Si me gustaría Un diseño de Rasputin Lo más apegado A lo original Que se pueda Esperemos que nos lo den Pero bueno Ahora pasamos Con la octava pregunta Que es de Sangonesal Y nos dice Si Apolo pierde Se reforzaría La teoría De la rebelión De los nórdicos En el caso De que esto pasara En que momento Crees que se daría La hipotética rebelión Y bueno La verdad es que Si sería bastante Sospechoso El hecho de que Apolo también pierda Pero hablando Específicamente De la rebelión Pues yo esperaría Que a final de cuentas Se dé en el último combate Es decir Después de que Odín Finalice su combate final O incluso En medio del combate Tal vez todo Podría haberse interrumpido Por una declaración De guerra de Odín Imagínense Que al momento De que Odín Sale al Ragnarok Simplemente dice Que los nórdicos Le declaran la guerra A los griegos La verdad es que Este podría ser Un final realmente Escalofriante Pero bueno Sin duda alguna Hay muchísimas posibilidades Y poco a poco El Ragnarok Se va construyendo Hacia llegar a esa Épica conclusión Y ya veremos Cómo se maneja Todo esto Pero bueno Pasamos con la novena Pregunta Que es de Enrique El Pro Y nos dice Mi pregunta Es la siguiente Si Apolo No hubiese Escuchado A las gradas Y no se hubiera Limitado Podría haber ganado El combate Sin mucho esfuerzo De ser así Estaríamos Ante uno De los enfrentamientos Más disparejos Del Ragnarok La verdad Es que me duele Admitirlo Pero por lo que Se ha mostrado Tendría que ser así Como ya mencioné Supuestamente En el próximo capítulo Veríamos el despertar De Leonidas Y la demostración De que al parecer Esta primera parte Del combate Solo fue su calentamiento De cualquier forma Creo que el hecho De dejar que Apolo Te golpeara En tantas ocasiones Es completamente brutal Ya que supongo Que Apolo Tiene ataques Extremadamente fuertes Y si Leonidas Se dejó conectar Tantos golpes De esos en la cara Yo creo que Si pudo haber muerto Aunque supongo Que si se hubiera percatado De que Apolo Atacaba en serio Probablemente En ese momento Hubiera hecho algo Pero la verdad Es que necesitan Corregir bastante A Leonidas Si quieren componer Al personaje Porque sin duda alguna En este momento Fue completamente humillado Y ahora si pasamos Con la última pregunta Que es de Tristan Y nos dice ¿Es posible Que veamos Una pelea igual A la pelea De Rocky Balboa Y Apolo Creed En esta pelea? La verdad Es que justamente En los spoilers Dije algo referente A esto Se me hizo mucha coincidencia Que Apolo precisamente Utilizara la habilidad Del boxeo Sé que viene directamente De la mitología Pero también En la mitología Apolo tiene muchas Otras cualidades Como el arco Que ya todos conocíamos Pero a final de cuentas Los creadores Se decantaron Por el estilo De boxeo Además de que Leonidas Es un Rambo En potencia Por lo que Sin duda alguna Creo que Este noveno combate Podría ser una referencia Directa A aquel legendario Combate de Rocky Balboa Contra Apolo E incluso El hecho de ver A Leonidas Tanqueando a todos Los puñetazos De Apolo También me recuerda Aquella pelea La verdad Es que este aspecto Se me hizo muy interesante Y ya veremos Conforme se desarrolla El combate Si realmente Se está haciendo Una referencia A ello Pero bueno Ahora si De esta manera Terminamos el video Me encantaría Que me dejen Sus opiniones Y teorías En los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre Nos están apoyando Y muchas gracias A Roberto Carlos Junito Furcal De Loco Steve Alcojo Gamers Caballad 24 Emanuel Castro Luis Rodríguez Lalo MFGM Alex Gamer Irvin Sánchez Alex Pilo Rain505 Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora si Sin nada más Por añadir Adiós Lalo MFGM